Sí, contento, contento de este juego para suramericanos. Yo creo que va a ayudar con estos escenarios que tenemos. Estamos llamados a convertirnos en esa ciudad deportiva, en lo cultural también vamos a hacer una apuesta. Y es el tema donde vamos a traer turistas, vamos a ser el epicentro para el desarrollo económico de la región. El mensaje para la ciudadanía vallenata para que apoye estos juegos. Total apoyo, un buen comportamiento ciudadano, vamos a trabajar en el tema de basura, vamos a comportarnos como debemos los vallenatos, los nacidos aquí, los que viven aquí ya por adopción, que también son vallenatos y los queremos, pero vamos a volver a las costumbres anteriores de tener nuestra ciudad limpia. Bueno, no, se abrió la convocatoria, como les manifestó ahorita, se presentaron dos ciudades y la elección se inclinó. El 15 de noviembre se hizo oficial en el marco de la Asamblea Extraordinaria del Comité Paralímpico de las Américas y en el marco de los Juegos para Panamericanos de Santiago de Chile. ¿Cuántas disciplinas exactamente vamos a tener acá? ¿Cómo viven los escenarios deportivos para poder entrar en esas disciplinas? Bueno, inicialmente se han proyectado 10 disciplinas. Ayer que vimos los escenarios, que por propósito hay unos escenarios muy bonitos. Las acciones afirmativas que hay que hacerles son muy mínimas en el tema de, sobre todo, las inclinaciones de las rampas y de unas de las rampas muy pequeñas que se llaman rampas de bordillo. Inicialmente eran 10 disciplinas. Ayer en la tarde se tomó la decisión de que fueran 12 disciplinas, incrementando en 5 los deportes que estuvieron en Santiago 2014. Y vamos a tener 12 acá en Valle del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!